hola y bienvenidos a los juguetes de mari yo soy diego no soy mari y hoy le vamos a hacer este súper unboxing acá al back to the future playmobil el delorean está súper nice este salió hace un par de meses y luego ordenar online pero dije ah se me pasó el tiempo decidí ordenar otras cosas y en estos días que estaba haciendo un hunting en walmart lo encontré y dije oh my god i need this y viene con varias cosas viene con dog amari e einstein el plutonio y bueno empecemos con este super unboxing wow esta es la primera vez que tengo un delorean un time machine de este tamaño cuando tengo mis fonkos y tengo los pequeños pero nunca he tenido de ese tamaño guau mira quién está acá más partes ah la guía obviamente mira tienen para pegarle sus cositas está bien está nice veamos a ver vamos a sacar los personajes qué tal dog brown guau tiene miles de cosas einstein y el único incomparable mary mcfly guau son tantas cosas que no quiero guau si es que esto está no hay que perder son tantas cosas no hay que perder son tantas cosas vamos a poner estos tambien ahí está guau bueno empecemos a armar este time machine y veremos todas las cosas que tiene guau miren esto super cool. Empecemos a poner los stickers acá de L'Oreal. No pensé que vienan tantas cosas sueltas, pero es parte del fan. Ahí está, es parte de la diversión de hacer esto, ¿verdad? Ahí está, la parte de atrás. Acá los espejos retrovisores. ¡Entró! ¡Finalmente entró! Vamos a poner en las llantas ahora. Ok. Ahí está, entonces las grandes, obviamente, van atrás. ¡Ahí está! ¡Oh, my God! No pensé que iba a ser tan difícil, pero bueno. Vamos a poner un plutonio acá. Ahí va. Y necesitamos estos de aquí. ¡Ahí va! Estos como hooks. Ahí va. Acá lo ponemos chévere. Está quedando, está quedando. Pues este va aquí. Lo pueden apreciar. Y deje amarrado acá. ¡Ajá! ¡Ajá! Y lo ponemos acá. ¡Ajá! Y este. Creo que sí está bien así. Me parece que está un poco corto. ¡Sí! Y ya está. Y ahora veamos acá a este muchacho. Sacar Ahí está Y lo volteamos Nice Vamos a pagarle acá para que no se gaste Y esta pieza es súper importante Cómo me pude haber olvidado Ahí está Y este viene acá A ver qué más tenemos Tenemos más accesorios aquí A ver Tiene acá varios Tiene su utility belt Como Batman Y acá le van Su reloj Ajá Entró ¿Qué tal? ¿Qué más tenemos? ¿Qué tal? Está quedando muchachos Este es el control remoto El control remoto del DeLorean Me acabo de dar cuenta Oh my God Estos van acá Acá arribita Ahí está Nice Esto es Una maravilla Súper contento Pueden entrar los dos Ahí No puedo creerlo Entra en el acento patajero Wait Ok Ahora sí Come on Dog Brown Ahí estamos Ahí están Perfecto Y bueno Acá tenemos a la máquina del tiempo De El Playmobil De Back to the Future Y es una belleza Es una belleza Belleza De máquina del tiempo Acá tenemos un Fischer Y ahí se va Y bueno Como ya saben No se olviden de suscribirse De darle like De comentar Y bueno Estos son los juguetes de Mari Yo soy Diego No soy Mari Hasta la próxima No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse